La víctima llegó malherido hasta la unidad de flagrancia en el cuartel modelo, acompañado de sus familiares que lo ayudaban a movilizarse, pues tenía colocado un suero tras recibir un disparo en el rostro. El hecho ocurrió la mañana de este lunes aquí en las calles 23 y la este en el suburbio de Guayaquil. Según redacta en su denuncia, la víctima salía de una fiesta junto a un amigo. De pronto aparecen dos peligrosos sujetos y por robarle el celular, disparan varias ocasiones. No, no son de por aquí niña, no son, vienen de otro lado niña. Y es que el tema de la delincuencia a diario toma fuerza en las calles del puerto principal, donde los ciudadanos señalan. Créanme, lo que ya no me da ganas ni de salir. La mayoría de habitantes viven con miedo ya de todo. Uno sube a los carros y está temblando porque en cualquier momento suben y arranchan las cosas. Golpetón de 10 de la noche, alguien tiene que esperarnos afuera porque nos roban, pues andamos solos. Dicen que Guayaquil parece una jaula, ya por lo que los cerramientos de las casas, o sea las viviendas y todo eso, delincuencialmente muy mal. Propietarios de locales comerciales se ven obligados a invertir en una serie de equipos que los protejan. Sin embargo, la situación continúa. Exactamente, a las 7 de la noche nosotros cerramos las persianas esas de ahí y con candado y bajamos la reja. A uno le da miedo ya irse a comer a un comedor así porque cuando acuerda es el asalto. En las calles cámaras de seguridad lo captan todo. Paran aquí con cuchillos a esperar el carro, a tasar el carro, que es bueno para ellos. Y ahí se trepan y a delinquipos a robar. Por aquí es a diario. ¿Cuántos robos más o menos se registran a diario, lo que usted ha contabilizado? Unos 20 robos siquiera de teléfono, de plata, de lo que hay. Los robos también van en aumento en los domicilios. Justamente los líderes comunitarios del sector de los esteros sur de Guayaquil, donde la mayoría de peatonales tienen cerramiento, indican que de pronto la mañana de este lunes llegaron personal del municipio a retirar la puerta al ingreso principal, que con autogestión de la barriada colocaron. Las cifras confirman que de enero a junio de este año se registran 4.659 robapersonas. Asimismo, detalla que se han robado 915 autos, 271 más que en el 2018, y 702 motos, 261 más que en el año anterior. Algunos delitos se cometen cerca de unidades de policía comunitaria. Por ejemplo, el joven con el disparo en el rostro que mencionamos al inicio ocurrió a dos cuadras de un UPC. Catalina García, 24 horas.